En este día queremos bendecir a quienes han recibido la vocación de ser padres. Les invito a permanecer de pie, el resto de las sondrias por el mundo en el cielo. Queridos papás, les invito a responder a ellos. Señor Dios, Padre bueno, Creador del género humano, Amén, tú enviaste a tu Hijo Jesús para redimir y salvar a los hombres. Él quiso nacer en una familia como la nuestra. Le dije a la Virgen María como madre y a San José como padre. Te pedimos por estos papás. Para que, a ejemplo de San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan. Y sobre todo les enseñes a amarte a ti, que eres nuestro Padre del Cielo. Te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna. Y que tu bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo se sienta sobre todos ellos y permanezca para siempre. Amén. Vamos a regalarles un aplauso. Feliz día especial, el Cogro de nuestra comunidad regalará a los padres de siempre una hermosa 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 hermosa. Cogro de tu Hijo y Espíritu Santo Hay que estar solo y esperando y a la princesa laga de tanto venir andando de un orgullo de cerebros de los ojos tan distintos de ese crecioso en este siglo otra vida en mi no pinto viejo, mi querido viejo ahora ya a mí lo acepto no perdonar por el viento yo no soy tu sangre, mi viejo soy tu silencio y tu tiempo en el miedo y los ojos duermos en la antigüedad de las alas yo tengo rosa en mis huevos quiero que no se sientan yo tengo rosa en mis huevos que tiene historia sin tiempo viejo, mi querido viejo ahora ya a mí lo acepto como perdonando el viento no soy tu sangre, mi viejo no soy tu silencio y tu tiempo no soy tu sangre, mi viejo no soy tu silencio y tu tiempo no soy tu silencio no soy tu silencio no soy tu silencio y tu tiempo queremos desearles nuestras felicidades a Policía de Investigaciones de Chile ojalá puedan seguir siguiendo que nosotros nos reunimos y vamos a colaborar con ustedes en las diferentes tareas que se van planteando en la sociedad y me alegro que hayan tomado esta iniciativa de que te he hecho en el lugar y que me salen también con el Señor en la Santa Eucaristía así que muchas felicidades y que Dios respondió el Señor esté con ustedes el Señor está con el Cristo el Señor es honoroso para el Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y el Señor está con el cielo Amén con la alegría que han sido fugidos para llegar al mundo de la esperanza de los Reinos con la palabra que firmó la alegría nos retiramos de la mano y cuando pasan todos en la zona la alegría que le da y no sabrán y cuando pasan todos en la zona la alegría que le da y no sabrán que te he hecho en la zona 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 ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!